Compañeros, por los 21 años, a todos los amigos, a toda la gente que ha participado de este nuevo foro, muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por seguir creyendo que es una posibilidad cierta de seguir continuando, muchas gracias a los compañeros que integra especialmente el Frente Amplio Progresista a nivel nacional, realmente es un orgullo estar aquí con todos ellos y es un paso gigantesco que hemos dado en el anterior foro y este, porque en el anterior foro quedó la idea, la conclusión, ese Frente Amplio Progresista, esa asociación que todavía no tenía nombre y hoy es una realidad. Entonces, este foro que nace fundamentalmente por ideas, el invento de Carmelo Aguro que era el director del programa de la Dirección de Unidad para el Desarrollo, con todo lo que vemos ahora en el país, con los siete muertos que lamentamos en la ciudad de Rosario, pollo de Prati, en fin, una serie de derechos terribles que vivimos aquí en la ciudad, bueno, significó superar el dolor con propósito. Bueno, este es el origen de este foro económico, social y político que nos convoca todos los años y que es de alguna manera un hijo del diálogo argentino. que compartimos con Margarita, con otros compañeros y que realmente fue un punto de partida para salir de una crisis que es más profunda que nos ocurrió en el país y que finalmente se elaboró un documento que firmamos, le derimos y que ese documento lamentablemente quedó en los 소 preses que vamos a ver en la biblioteca de dimensión. que nosotros lo hacíamos en el acto de construcción del sector democracista. Como así también, esa vez que llegamos a Manafar, lo hacíamos fundamentalmente pensando que ese acto de firma que tenía realmente una necesidad de ser rescatado y de ponerlo sobre la mesa. Y esto es lo que hemos hecho. Y por lo tanto nos sentimos plenamente orgullosos de ser hijos de ese proceso, de tener una generación política con ese hecho tan trascendente, en el cual participó también la Iglesia y participó hoy el Gobierno de ese momento. Bueno, creo que eso nos pone hoy una gran responsabilidad. Nosotros lo estamos siempre comentando desde el primer día después de las elecciones, porque dijimos que el lunes siguiente a la época electoral de ese domingo íbamos a estar reunidos y efectivamente se lo han hecho por el límite. Y de allí en adelante, salvo algunos días del mes de enero, no hemos faltado nunca una semana para la realización de la reunión semanal que tiene la Iglesia y la Iglesia. Esas reuniones son muy interesantes porque semana a semana creemos que hay más vocación para esa unidad, más integración, más posibilidades de seguir construyendo. Bueno, hay una tarea muy importante y que es tener posiciones comunes en la legislatura, con el interbloque. En ese interbloque se debatan los temas que ustedes saben sobre todo complejos, temas malvinas, temas de ejes, temas de energía, etc. Muchos temas que probablemente necesitan de profundas definiciones y profundas diálogos. Bueno, esto se da, pero lo llamativo es que en el menos tiempo que lo imaginado se les llegan a los pueblos. Y cuando le de acuerdo, como por ejemplo el caso ahora del Banco Central, de la República Argentina, de esta nueva parte orgánica que quiere sacar el gobierno, que tiene una disponibilidad, una disponibilidad de los, como he dicho, de los recursos, nosotros como Frente Emproporrecista apoyamos la construcción de un nuevo proyecto. Y hoy está en la legislatura un proyecto de entidad financiera, de entidad personal del Banco Central, presentado por el interbloque de la entidad de Emproporrecista. Quiero decirle, es una salida general que se viene renovando, pero que realmente vamos viendo los resultados. Y es el diálogo, finalmente, que nos ayuda a ser más humanos, y que nos ayuda a ser más integradores de esa propuesta que necesitamos los argentinos. Por eso, nosotros nos animamos también, y que habrán escuchado los mensajes de todos los preopinantes, en el sentido de contenidos del programa, de contenido de la propuesta que debemos llevar adelante, y ninguna de ellas son rápidas para llegar a conclusiones. Pero sí, hay una gran voluntad y finalmente se llegan a la conclusión. Entonces, parece que estamos en un buen momento. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros pensar de que hay en la edad? ¿Cómo sigue creciendo el FAF? Esta tiene que ser una preocupación permanente de todas las compañeras, de todos los compañeros, de todos los integrantes del Centro de Emproporrecista. ¿Cómo crece el FAF? Estamos en un tiempo no electoral, ya lo dejamos atrás, ese año hubo cuatro elecciones, hoy estamos en el tiempo de consolidación y de crecimiento del Frente Alto de Emproporrecismo. La consolidación se da en el acuerdo que se va logrando ante cada uno de los temas que van emergiendo en la realidad que hoy ha muerto en la Policación. Pero el crecimiento es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que ver provincia por provincia, localidad por localidad, no importa si la localidad es pequeña, es mediana o grande, ¿qué política nos vamos a ver? Para que en las próximas elecciones del año que viene avancemos. Avancemos en el número de concejales, avancemos en el número de intendentes, avancemos en el número de presidentes de comuna, avancemos con los diputados, los senadores, provinciales, nacionales, en fin, avancemos. Y creo que merece que en cada lugar tengamos nosotros un programa para llevar a verano. Una hoja de ruta que nos permita decir, bueno, mire, para que fulano de tal, que está bien considerado en la sociedad, que el que está considerado, ¿qué? Bueno, ¿cómo lo apuntalamos para que sea aconsejado? O para que sea intendente o para que sea cualquier cargo representativo. Digo esto porque no nos confundimos nosotros, y seguramente ustedes tampoco se han confundido, que no es solamente una intendencia como Rosario o una gobernación como Santa Fe, como se puede llegar a estos 1.360 días, sostenible, con alguna de los resultados mejor de que tenemos. No, nosotros necesitamos que la gente sienta que hay una alternativa, que hay una alternativa que está basada en valores, que esos valores los ponemos sobre la mesa permanentemente, que si nosotros fuésemos alguno de los acusados, como es hoy, nada menos que la segunda figura de la Nación, lo primero que haríamos es ponerlo en la disposición de la justicia. Gracias. Gracias. Porque el silencio es cómplice y el silencio termina siendo incumpliado. Fíjense ustedes que dentro de pocos días se van a cumplir 25 años del ataque a la embajada del Estado de Israel. 25 años y no hay establecimiento de derechos. Y como todo hecho que queda en la impunidad, siempre da lugar a que ocurra algo peor, que ocurrió con la... Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos ante toda esta situación. Porque también hay versiones, pero sí que dicen que nos van a inventar tal o cual hecho. Bueno, tenemos que estar preparados para ello. De hecho, lo han inventado por una encuesta. No tienen problemas en ese sentido. Hay mucha gente que está dispuesta a estos tipos de tareas. Entonces, creo que realmente tenemos que ver que esta fuerza política tiene que crecer y seguramente va a crecer si seguimos en este camino. Este camino de la responsabilidad, este camino de la corrupción de temas, de las posiciones en el Congreso, este camino del crecimiento, este camino que iniciamos con una serie de seminarios y foros que se van a hacer en el NOA, en el NEA, en la Bacón Centro, en el Cuyo, en Comagüe, en Patagonia. Este tipo de reglas que consolidan la fuerza del Frente Amplio de la Ciudad. Y también, por supuesto, vamos al crecimiento del Frente Amplio de la Ciudad. Por eso, para nosotros es muy importante que cada uno de nosotros los que quieren estar aquí, más toda la gente que conocemos y la gente que podemos llevar un mensaje a nuestras provincias o a nuestras ciudades que es necesario crecer. Que es necesario trabajar para que el Frente Amplio Progresista siga constituyendo en una opción para la democracia. Y hoy, ante la crisis de los partidos políticos, porque esto es absolutamente innegable, nadie puede decir que hoy el gobierno pertenece a un partido político. Entonces, ante esa crisis, nosotros hemos estado por su frente al partido, que es mucho más complejo que un partido, pero que es mucho más interesante desde el punto de vista de poder sumar nuevas fuerzas para que, principalmente, tenga mayor fortaleza para el pie de mañana. Y también, creo que aquí está demostrando el Frente Amplio Progresista que no es el dueño del paquetito que se armó o del paquete que se lo esperaba, sino que el Frente Amplio Progresista es una respuesta seria y responsable ante una realidad seria y responsable como la que debe tener. entonces, ese Frente Amplio Progresista tiene nombres porque frente por esta realidad, porque amplio, porque aspiramos a que se pueda seguir creciendo y sobre todo sumando movimientos sociales que realmente sin los partidos políticos no pueden llegar a ser parte de la articulación de gobiernos. ¿Y por qué Progresista? Y aquí estamos en un lugar donde la palabra Progresista que me lo decían esta mañana los participantes de este foro, la palabra Progresista no hacía si nosotros no la hacíamos de contenido. Entonces, ¿por qué decimos Progresista? Porque creemos en la gente y creemos en los derechos también y creemos que tiene derecho a tener derechos y creemos que también este Frente Amplio Progresista va a progresar en tanto y en cuanto sea la respuesta a la población. Tiene dos problemas o mejor dicho dos situaciones que se oponen claramente al desarrollo de la Prensa y la Prensa. Uno es la derecha vinculada a las grandes multinacionales, vinculada a muchas situaciones oscuras en cuanto a la manecu y a sacar el dinero del país. Argentina sigue pariendo más de un mil millones de dólares por soles. Uno es esto, que nosotros somos una molestia y el otro es o está constituido por todos aquellos que usan el progresismo para vestirse de izquierda, de hacer de izquierda y que verdaderamente lo tenemos muy cerca y además constituye un culipo que nosotros no compartimos. Porque creemos que el populismo no le soluciona al problema de la gente, le ayuda a comer hoy, pero no crea que el alimento es un derecho de la gente. Le ayuda para salvar el día o para salvar el trimestre pero no soluciona el problema de la gente. Y nosotros creemos que si vivimos un Estado de derecho el propio Estado tiene que establecer los mecanismos necesarios para que esos derechos se utilizan. entonces estamos ante una situación interesante, muy importante, tenemos ubicados quienes son los enemigos, nosotros no vamos a dejar que nos recupen la centro izquierda, no lo vamos a dejar porque vamos a denunciar y como ya lo hemos hecho y como ya no lo hemos votado que la ley antiterrorista no tiene absolutamente nada que hacer. Por eso nosotros planteamos este doble mensaje, desarrollo de la economía o desarrollo de la sociedad. ¿Qué implicancia tiene este desarrollo de la economía y el desarrollo de la sociedad? Es definir que el neoliberalismo no está aquí que el desarrollo de la economía pensando que en algún momento va a avanzar y va a desarrollar la sociedad ya hemos comprobado que es una francia para aquellos que tenían dudas. en cambio, en cambio, el desarrollo de la sociedad es lo que a nosotros nos interesa porque es la sociedad la que tiene que realmente salir a la calle a defender sus derechos y acá y acá nadie nos va a regalar nada porque nosotros hablamos y decimos bueno, impuestos justos. Sí, al hombre, a mí no, yo no pago muchos impuestos, no me saquen más. Hoy vimos en las tablas lo que significa el impuesto directo a la renta. Es inexistente, se podría dejar de cobrar y lo tiene absolutamente ninguna repercusión en los ingresos del país. Entonces, creo que realmente nosotros tenemos que establecer cuestiones muy claras que son innegociables. Esto ya lo decía Juan Beputo, sin impuestos no hay democracia y el impuesto progresivo a la renta es el impuesto más justo que existe. Nosotros no queremos quitar la tierra a nadie, no queremos quitar la fábrica a nadie, no nos metemos con ninguna imprenda que pueda fabricar billetes, no, no, no hay interés. Yo creo que las cosas día a día se van aclarando y día a día vamos encontrando ese espacio que tiene hoy en la sociedad argentina el Frente a la Empresa. Si en tres meses logramos cerca de cuatro millones de votos, quiere decir que había un gran espacio donde teníamos esperanza en este local. Ese 17% que hemos logrado fue un punto de partida extraordinariamente importante. Tenemos que administrarlo. Tenemos que saber, ser conscientes que no tenemos el 54 que tenemos el 17. Pero también saber que en ese 17 es mucho más que no tenemos nada y ser una esperanza como fuimos en el último foro que se hizo recibe en este momento. Estamos ya en un escalón mejor. Estamos en una propuesta superior. Cada día nos conocemos más. Cada día nos entendemos más. Cada día podemos hablar con más libertad del nosotros. Esa palabra que a los argentinos tanto nos cuesta. El nosotros. Y nosotros nos sentimos quienes son nosotros de ser la expresión política de un sector de la población en nuestra democracia representativa que no tenía representantes y que lo tiene. y por eso que nos acompañe el presidente del Frente de la Paz. Yo le agradezco muchísimo la presencia de Serra Bajo de la Paz. secretario de la Unión Subicad radical de la provincia de Santa Fe. Nosotros hace 20 años que venimos trabajando de forma común con la democracia progresista entre estas fuerzas. Por supuesto con la Unión Subicad radical y socialista. Y en este tiempo al principio se llamaba alianzas en el vecino pero el contenido es el mismo. En este tiempo hemos gobernado la provincia de Santa Fe. Una provincia que es muy interesante para gobernar porque tiene es la segunda provincia argentina por productos de la ciudad. Y tiene una diversidad productiva que no es solamente el churro proteico sino que además se ganaría en la provincia la provincia de la ciudad. Hay un fábrica de autos de una serie de producción de biocombustibles Es una realidad de economía interesante, absolutamente tomada por la Nación. Quiero decirles que hoy la economía de Santa Fe es una economía que tiene realmente que contar todos los días con monedas por una presión económica que hace el Gobierno Nacional. Hoy la Nación le debe 8.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe. Y hemos ido realmente al único lugar del Poder de la Provincia que es, con reclamo a la Nación, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las reuniones que hemos tenido con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las cuales participaron inclusive el REU, para que tengan ustedes idea del reconocimiento de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, siempre fueron evasivas y nunca logramos que el Gobierno diga, bueno, le van a pagar dentro de 20 años, a un peso por año, en buscar de alguna forma, nunca quisieron lo de la Nación. Esta es una presión terrible, la presión económica. ¿Por qué esos 8.000 millones de pesos son las viviendas que fortalecen en Santa Fe? ¿Por qué esos 8.000 millones de pesos son la situación de pobreza en la cual vivimos en Santa Fe? Y esto nosotros tenemos que reconocer y defenderlo, porque es parte de lo que nosotros no haríamos y tampoco hacemos, siendo el Gobierno. Porque en la Provincia de Santa Fe no hay una sola comuna, ni un solo municipio que pueda decir no pudieron lo que nos correspondía con la Comunidad de la Nación. No, no, no. Una cuestión elemental que hace la decencia de la cosa pública, que es que en cada lugar vive Santa Fe, vive Santa Fe, vive Santa Fe. Y nosotros no tenemos ningún derecho de manejar el oxígeno de acuerdo a la edad del paciente. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que entender de lo que significa gobernar una provincia, vos, vos, vos y vos, vos y vos, vos, vos y vos, vos y vos, vos y 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 vos. Y seguir gobernando localidades, del interior, ciudades, pueblos, comunes, porque allí está realmente la gran posibilidad de aprender. Nosotros tenemos que aprender. Primero, que nos conozcan. Tenemos que ser partícipes donde está la gente. Ir a la institución donde hay gente, para que nos conozcan. A los vecinales, a los clubes, a las cooperadoras, a las parroquias, a las instituciones, que nos conozcan como gente sensible de los problemas sociales, que realmente lo somos. Pero hay que introducirnos en ese camino. Porque nunca nosotros pasamos de esa engrada a ser porcejal. De no ser conocido, a ser intendente. De no tener ninguna vinculación con los medios y ser diputado. Bueno, a veces por allí en una cadena donde se digitan los números de los hombres, aparece una serie de figuras que no se conocen. Pero yo creo que nosotros tenemos que transitar este camino de conocimiento para ser parte de la realidad. Ser degenerable. Entender que la gente que se reúne alrededor de la cooperadora de la escuela, alrededor de los creadores de la plaza, alrededor de una vecinalia, es gente que naturalmente es progresista. Porque hace un trabajo, no lo empleo, no cobra por eso, y está dando parte de su tiempo. Nosotros tenemos que estar con ellos. Esa es nuestra pregunta. Y después que se va. Armar, compañeros, hay que armar actividades. No puede pasar de largo el día del niño, o el día de la mujer. No puede pasar de largo el casamiento de un pueblo, el cumpleaños de fulano. No puede pasar de largo el día del día. Tenemos que se sencillan de estar con ellos sociales. Es importante. Es la forma que nos corrompen, la forma que la gente vea que nos interesa al otro y que en definitiva nos interese a él. Nosotros. Así se construyó el país. En él nosotros. Así fuimos el 25 de mayo de 2010 por los dos valores fundamentales que dio a Santa Fe, la bandera y la Constitución. Así fuimos también en los años dos días. Al 200 aniversario, al 10 de la bandera. Así tratamos los temas y así tratamos nosotros los temas. Aquí están las diferencias. Porque nosotros vimos durante 12 años cómo llegaban retazos de telas celestes y blancas de esta parte del país y del mundo, de Canadá, de Australia, para coserlo para una bandera más larga del mundo que tiene kilómetros y kilómetros. y ese era el mensaje para el 27 de febrero. Fue cambiado. Fue cambiado por la disputa de peleas en blanco y negro. Un país nunca se va a hacer blanco y negro porque es la forma de incluir al otro y la forma de nunca pensar en el otro. Valgo yo si estoy acá y si estoy en el otro lugar no oigo nada sobre el enemigo. También es cierto que nosotros necesitamos cultivar la solidaridad, la participación y la transparencia. Y solidaridad no es entregarlo con una sobra, una moneda que limpió el hídrico, sino solidaridad es reunirnos y trabajar para lograr una falta. Y eso se puede lograr desde una institución civil y se puede lograr también desde el Estado, por supuesto, se debe hacer. Con la participación volvemos al tema de importarnos en las instituciones. No hay cambio sin participación. No hay cambio viendo a ti, no hay cambio ni hay cambio. No hay cambio. lo fortalecemos realmente. No hay cambio. Yo creo que hoy es uno de los puntos más dedicados, que no tiene que ver solamente con un estado de necesidad, sino tiene que ver con un estado de falta de ética, de valores que deben hacer la relación humana. Y nosotros con el tema de la falta de transparencia tenemos que ser inactualmente. Nosotros no lo toleramos. El ejemplo es el mismo que sé. Ante la sospecha, ahora. Por eso, para nosotros, trabajar en estos valores significa también construir una sociedad donde estamos en la organización política, como se enfrenta a los racistas, en un pueblo, en un lugar, en un lugar. Tenemos que dar muestras de que estos son valores que van absolutamente ligados a lo que proponemos. Ser una organización que sirva al pueblo. Ser una organización que se una al pueblo. Ser una organización que junto con ellos trabaje para lograr el cambio que el pueblo se realiza. Yo les agradezco muchísimo nuevamente a todos ustedes. Los invito a comer por lo de ayer que viene. No tengo ningún duda, pero es el mejor que este. Esto va a seguir creciendo. Vamos a ser mejor en el interior. Tenemos mucho entusiasmo para que esto siga creciendo. No nos contentamos con el, bueno, ya se hizo el acto, ya llenamos de una par, ya estamos hechos. No, no. Queremos seguir construyendo. Y esa construcción tiene que ver precisamente con todos ustedes, con toda la gente de nuestra familia, con la gente que no ha venido, que nos está esperando a ver qué pasó. Tenemos que transmitirle a todos ellos. Hay una esperanza. Y esa esperanza es un trabajo frente a mi por eso. Gracias.